¿Los dinosaurios existieron antes o durante la creación adámica? La creación adámica sería la creación que termina con Adán, o sea, no hay varias creaciones. En la Biblia enseña que hay un solo creador, y la culminación de la creación es hacer al ser humano, ¿verdad? Entonces, pero la creación adámica. En la evolución, los dinosaurios aparecen 65 millones antes de Cristo, y el ser humano, de lo que va a ser hoy en día, usted y yo, aparece 2 millones antes de Cristo. O sea, los que iban a ser, los simios que iban a ser como nosotros, según ellos. Entonces, nunca estuvieron, ¿verdad? Adán con los dinosaurios, solo en Parque Jurásico o en los Picapiedra los encuentran juntos. Pero nunca estuvieron juntos. Si existían los dinosaurios, los hizo Dios. No es historia real de la vida real los Picapiedra. No, no existe Dino, Dino no existe, ¿verdad? Pero, sí creo que la gente debe entender de que, si existieron, esta lagartija gigante, ¿verdad? Estos animales los hizo Dios. Pero no estuvieron juntos con la humanidad, ni los ateos piensan eso, ni nosotros. Fuimos de épocas distintas, ¿verdad? De periodos distintos. Pero sí estás abierto a la posibilidad de que hayan. Ah, sí, claro, que hayan existido seres y si existieron los hizo Dios. Pre-adámicos. Antes de que Adán fue creado en el sexto día, como a las tres de la tarde, no. Fue creado en el sexto día, entonces, antes de él pudieron haber existido muchísimos seres. Pero antes del día uno pudo haber habido una destrucción y que entonces Dios... No, porque, ¿cómo va a destruirse? Pero no está haciendo. Bueno, es que hay un sector de la iglesia, la Biblia de T.D. Jakes, es que se llama, ¿verdad? Y ahí lo narra muy bien de toda la primera creación. Don Armando Alduzzi, es un programa con nosotros muy interesante. Yo sí creo... Eso puede ser verdad en el mundo de Marvel o en el de DC, pero no en la Biblia. Pero sí hubo una creación donde dice que todo se destruyó, no pudo haber sido la de Noé, porque ahí quedaron vivos personas y peces, etc. No, el multiverso no lo conozco tanto para hablar de él. No, pero sería interesante. Eso para mí es imaginación. No creo, no creo. Pero entonces no creen los dinosaurios, o sí creen los dinosaurios. Porque sí creo que nadie cree que estuvieron juntos los dinosaurios con los seres humanos. Eso sí está claro. Bueno, acuérdate que, ajá, al respecto a lo que acabas de decir, Super Don Jonás, acuérdate que la teoría es que los dinosaurios existieron entre el momento de Génesis 1 y el momento de Génesis 2, antes de Adán, por supuesto. Pero Génesis 1 tiene una estructura con una tesis, estaba desordenada y vacía, y los próximos seis días de creación ordenan y llenan. El autor no tiene nada, el caos de Génesis 1 y 2 que existe ahí. Es simplemente la idea de lo que se tomó crear las cosas. Llegas a tu casa y te vas a mudar, pones toda la casa y todo eso está desordenado, y luego vas llenando y poniendo función en cada cosa. La teoría del vacío entre Génesis 1 y 2 no está en Génesis 1 porque no es lo que el autor indica. Bueno, pero ni usted ni nosotros estuvimos ahí, así que cómo fue eso, no sabemos. Solo saber que hay dos posiciones, ¿verdad? Pues Juan Carlos, sí, yo me estoy llevando de lo que dice Juan Carlos. Y en eso sí están de acuerdo todos. Antigüedad, gracias. Bueno, dice aquí Doña María de Honduras, ¿cuánto tiempo en el Jardín del Edén tenían Adán y Eva cuando pecaron? Pastor Orlando, ¿tiene usted alguna noción de esto? Ay, pensé que quiere decir a Juan Carlos, esa es de que le gusta a él. ¿Cuál dirías que es la parte que me gusta a mí? ¿De cuánto tiempo duraron? Ahí, en el jardín. No, no. Usted que estaba ahí, tal vez. Sí, correcto. Ahí está el pastor Juan Carlos. No se sabe, super don Jonás. Nosotros creemos que entre Génesis 1 y Génesis 11 hay un periodo de dos mil años de historia a partir de Adán. Pero hay una, hay que ver cuál es el periodo de los días de creación. Algunos piensan que son años, otros piensan que son días literales, yo lo creo así. Y también qué pasa en Génesis capítulo 2, en camino a Génesis capítulo 3. En el hebreo, de las preguntas que el Señor le hace a Adán, por ejemplo, le dice, ¿dónde estás tú? En ese hebreo, nosotros una vez hicimos un estudio, a mí me gusta estudiar el hebreo bíblico. Y el lenguaje de esta comunicación de Dios con Adán indica que a Dios le pasó algo cuando, porque Dios sabía dónde él estaba. ¿Cómo no? Cuando le dice, ¿dónde estás tú? No quiere decir que yo no sé dónde estás, porque Dios estaba ahí. Cuando viene, dice que Jehová, Dios, venía al aire del día y Adán y Eva se escondieron. Y entonces dice el texto que Dios dijo, ¿dónde estás tú? Y en ese texto, en el hebreo, hay una raíz donde hay una imagen como que en algún momento ya Dios estaba acostumbrado de venir a esa hora a reunirse con ellos. Entonces, es como la imagen de una pareja que todos los martes, digamos, se reúne en un restaurante a la misma hora, frente a una ventana, y de momento ya llega el hombre o la mujer y espera la pareja y pasa el tiempo, y ya este es un lugar común donde se reúnen todas las semanas. Entonces, ¿qué pasa? Si un día uno de los dos no llega, por ejemplo, la mujer no llega y el hombre está sentado, o viceversa, de momento atraparía o agarraría su celular y llama, y lo primero que va a decir es, ¿dónde estás tú? Entonces, la imagen de este texto en el hebreo bíblico indica que Dios, Adán y Eva se estaban reuniendo continuamente, había pasado un tiempo y estaban acostumbrados a estar juntos, y cuando Dios expresó, ¿dónde estás tú? Indica que sintió algo, algo le pasó a él en su ser, y que esta reunión ya estaba como algo acostumbrado. Entonces, en ese sentido, aunque no sabemos ni podemos decir cuándo fue que Génesis 3 toma lugar, sabemos que pudieron haber sido cientos de años, pudieron haber sido semanas o meses a partir de la creación, pero la Biblia no nos da esa respuesta específicamente. Se dice aquí Doña Débora, desde Uruguay, Pastor Juan Carlos, si Adán y Eva eran los primeros humanos, ¿por qué hay muchas razas e idiomas? La división en razas e idiomas va a ser posterior, dado de una sola pareja, comienzan a multiplicarse, comienzan a alejarse en clanes, agruparse, encontramos en el capítulo 10 de Génesis, que los descendientes de Noé, cientos de años después de Adán y Eva, la primera pareja, se dividen en tres grupos, los de Sem, los de Cam y los de Jafet, cada uno se ubica en alguna parte del mundo conocido, indoeuropeos, los que tienen que ver más con el África, los que tienen que ver más con esta zona semítica, y cada uno de ellos comienza a tener las cualidades propias del clima, las cualidades propias de la alimentación, de la adaptación, entonces desarrollan las diferencias, 72 naciones a partir de Génesis 10, entonces todo comenzó en Génesis 3, con una sola pareja, pero que se fue multiplicando, Génesis 4, hasta llegar a ser lo que encontramos en Génesis capítulo 10, pero esa es la razón por la cual de uno solo, se fue dando la variedad, la variedad, la variedad, Dios así lo quiso, Dios se lo dio a ellos, como parte de su genética, y es la bendición que tenemos, la diversidad, lo único, es que aunque seamos tan diferentes, todos tenemos el mismo principio, creados todos a imagen y semejanza a Dios, cosa que le ha costado entender al ser humano, y ha pensado que los de un color son superiores a otros, los de un lugar son superiores a otros, los de un idioma son superiores a otros, y eso no es cierto. Soy Amy León, y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace, y ver cada uno de los videos que tenemos para ti, así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.